y esa racha imparable que tiene el equipo de Agua Linda en el fútbol siete en la liga de ascenso interesante fue la entrega directamente de nuevos uniformes indumentaria también ahí con los pants esta semana por parte del licenciado Bayron de León al equipo de Agua Linda que marcha invicto en el torneo don Alfredo y pues este fin de semana jugará en casa no ha perdido un solo partido de los que ha jugado todos los ha ganado y va muy bien el conjunto de Agua Linda representando a Quetzaltenango en esta liga de ascenso del fútbol siete. Previo al descanso que se dio por la feria de la de la independencia fueron de visita y también lograron el triunfo de visita así que es muy importante lo que está haciendo Agua Linda a través de este equipo en el fútbol siete junto a Cristian Tey. Y jugará de local este sábado en las instalaciones de profútbol a las ocho de la noche por ahí vamos a estar llevándole la transmisión a través del Facebook Live y apoyando al equipo de Quetzaltenango en la liga de ascenso fútbol siete. Escuchemos a los protagonistas. Un partido importante el que tenemos el día sábado. Queremos seguir manteniendo el invicto y pues ya hoy afinamos detalles para ya preparar el partido para el sábado. ¿Ha sido el éxito del equipo para poder mantener esa seguidía de solo victorias en el torneo? Bueno yo creo que el trabajo, el compromiso que tiene cada uno de los compañeros es importante. Yo creo que que tenemos el compromiso de hacer bien las cosas en el torneo, de ser protagonistas y pues gracias a Dios lo estamos consiguiendo. ¿Verdad? Que ha ido trabajando muy bien este trabajo que se hace durante la semana porque bueno no es un horario habitual para poder entrenar, se sabe pues de los compromisos que hay de trabajo, de universidad y este es el horario que ustedes pueden trabajar. Sí, yo creo que es parte del del compromiso que tenemos todos, ¿Verdad? Yo creo que sabemos que a veces entrenamos tarde y todo, pero pero todos estamos poniendo nuestro granito de arena para que para que las cosas nos salgan bien y y seguir manteniendo pues el el invicto y el protagonismo del torneo. Ahora estamos esperando un buen partido porque viene el equipo al cual enfrentaron en la final del torneo anterior y por que en ese partido pues fue precisamente que les dio el ascenso para estar en esta liga del fútbol siete y va a ser un partido interesante frente al equipo de Reu. Sí, sabemos de que ellos son, es un equipo muy duro, es un equipo que juega bien, que es muy ordenado y creo que va a estar bonito el partido, vamos a tratar de de sacarlo bien y jugar con con la mejor actitud para para conseguir los tres puntos. Bueno, va a ser un partido cerrado me parece, se antoja un partido cerrado y pues vistoso también. Sí, yo creo que que nadie va a querer regalar nada, ellos van a venir a buscar el resultado con más razón con nosotros y y creo que es la oportunidad para nosotros también juntar la revancha ahí, verdad, y sacar los tres puntos. Pues aquí preparándonos poco a poco para lo que viene, preparándonos cada semana, día a día, para poder enfrentarnos a los encuentros que nos toca cada sábado, verdad. Bueno, ahora este torneo para usted ha sido importante a título personal porque está participando con selección nacional en la en los microciclos. Sí, gracias a Dios, primero que nada gracias al alí que que me dio la oportunidad de estar en el equipo desde un principio y pues que se me abre la puerta de poder estar en selección y le agradezco mucho a Dios sobre todo por por esa oportunidad y pues más que todo representando a Xela y al equipo de Agualinda, verdad. Es el único equipo que está participando en esta liga de ascenso de fútbol 7 en nuestro país y representando como lo lo hiciste a Quetzaltenango. Sí, exactamente, somos los únicos representando a Quetzaltenango orgullosamente y pues como se ha visto en primer lugar vamos por el momento y queremos seguir así para llevar en alto el nombre de Quetzaltenango, verdad. ¿Qué ha sido esa experiencia con el equipo de Agualinda pues a Malmagando y bueno, cojando ahí la idea también de los jugadores del mismo licenciado que ha apoyado bastante este proyecto? No, pues la experiencia bonita más que equipo, familia, verdad, porque lo demostramos no solo dentro de la cancha sino afuera también, somos unidos tanto como afuera adentro y así tiene que ser y cada día hemos ido creciendo más y como dicen por ahí crece la familia también, verdad. Partido interesante frente al equipo que jugaron a final, la cual les dio el ascenso en el torneo anterior. Sí, partido muy reñido, una revancha pendiente que tenemos ahí con ganas de querer ganar, la verdad, porque muy, muy amargo el sabor que nos dejó la última final con lo que perdimos en show route, pero queremos ir con ganas para poder ganar y sacar los tres puntos en casa. El agua es mi vida, es agua linda. Más que colaboradores, sumamos en el progreso chapín. Más que estudiosos, somos el futuro de nuestra guate linda. Más que chamusqueros, somos un equipo. Somos la generación de likes. Más que agua pura, somos agua linda. Agua linda, te cae bien.